¡Vamos por los deportistas! Cientos de docentes de la provincia del Santa marcharon por las calles de Chimbote para exigir mejores condiciones laborales. Provistos de banderolas y vistosos carteles, los profesionales de esta orden solicitaban al gobierno central el respeto a la educación pública gratuita, el pago de la deuda social que incluye el 30% por evaluación y preparación de clases, entre otros requerimientos. La educación de clases, luto y cepelio, maestrillas y tiempo de servicio que nos debe el Estado, que no nos paga, siendo ellos los responsables de este trabajo realizado. Y pedimos, en forma inmediata, el incremento de los sueldos y salarios de todos los colegas auxiliares, de todos los contratados, porque no podemos seguir marginados, maltratados. Exigimos presupuesto para el desayuno y el almuerzo de los programas GED. El secretario general del SUTE Santa, Félix Figueroa Cruz, indicó que por lo menos el 70% de los 7.000 docentes de la provincia del Santa se han sumado a esta medida de lucha. Y esto va a continuar, va a continuar, porque cada vez estamos tomando conciencia que al magisterio y al SUTE solamente se le escucha con la lucha. Y a eso vamos, que el gobierno cumpla sus ofrecimientos y el respeto a la educación pública gratuita universal, que es un derecho de todo el pueblo peruano. Minutos antes de culminar su marcha, los docentes paralizaron el tránsito en una de las principales arterias de la ciudad, es decir, en la intersección de las avenidas Pardo y Galvez, siempre resguardados por un contingente policial.